¿Y qué hizo la pobre Casilda cuando se enteró? Se quedó de piedra. Y no es un decir, ¿eh? Que tuvimos que sentarla en una silla y Liberto fue a preparar una infusión. La pobre muchacha no tendía razones. Se quedó mirando al frente y no decía nada. Ni siquiera dijo si le parecía bien, mal, regular... No, no. Más que la paternidad parecía sorprenderle que fuéramos hermanas. Porque no paraba de repetirlo. Si es que en eso ha tenido suerte, Leonor. Porque no podría tener una hermana más comprensiva, atenta y cariñosa que tú. En todo caso, yo no sé si la paternidad le gusta o no le gusta. Se fue a dormir y durmiendo sigue. Pues yo entiendo, Casilda. Toda la vida faenando como una mula para venir a saber que eres hija de un caballero como me han dicho que era don Maximiliano. Toda una sacudida para el alma. Sí. Peña, tienes toda la razón. Toda. Es que mi familia le debe muchísimo a esa muchacha. Tanto que yo no sé cómo pagárselo. ¿Y qué forma encontrar para equilibrar la balanza? Leonor, sé que es una situación nada fácil. Esa de saber que has estado conviviendo con Casilda tú entre algodones, ella entre espinas. No. Pero no es tu culpa. Y eso que yo la he querido siempre como una hermana. Y no porque lo supiera o porque llegara a pensar que esto podría suceder, no. Sino porque de la casa ella era la más cercana a mí en cuestión de edad. Y además siempre la has defendido cuando tenía sus más y sus menos con tu madre. Por eso debes escucharme, Leonor. No te obceques con el pasado. Habla con Casilda. Anímala. Que sienta tu amor y deja que las cosas sigan su curso. Sí, sí. Tienes razón, niño. Y luego está mi madre que es para darle de comer aparte. Tiene los nervios a flor de piel. Échale un capote a ella también. Ándale, dame un beso. Calla. Uno pequeñito. Para que se te aire la mollera que la tienes echando humo. Un besito. Mejor, ¿verdad? Y mira por dónde al final voy a tener lo que más echaba en falta. Una cuñada. Qué bobo. Leonor. Ahora en serio. Céntrate. El río terminará volviendo a su curso. Aprovecha que tienes esa obra de teatro entre manos para dedicarle tiempo. No, no, no. Es que esa es la última. Ayer hablé con Servando. Me puso de vuelta y media. ¿No le gustó? No, le horrorizó. Tampoco te lo tomes a la tremenda, Leonor. Que no es Servando un crítico de teatro de quien se pueda el público fiar. Si es que no distinguiría entre el tenorio y una obra de títeres. Así calificó mi texto. Una obrita, dijo. Leonor, es que es un ignorante. A mí no es verdad que Lolita y yo leímos todos los personajes y él los enteró de la misa a la media. No te digo. Es que se puso hasta desagradable, Íñigo. Bueno, tendría el talante agriado, pues, por su enfermedad. No, aquí la neumonía no tiene nada que ver. Él me puso verde porque él es así. Y no te da permiso para continuar, claro. Da igual. Yo he decidido abandonar. Pero espérate, mujer. Quizás entre en razón. Que no va a entrar en razón. Voy a hablar con Benjamín Corral y... Voy a rescindir el acuerdo al que llegó con mi madre. Que no, Leonor. No hay motivo legal para hacerlo. Que no le guste al cenutrio de Servando no es razón para que tú desistas. El cenutrio de Servando, que no digo yo que no lo sea porque lo es, es verdad que no puede apoyarse en la ley. Pero es que a mí tampoco me parece cabal desempolvar una parte de su vida sin que él me dé permiso. ¡Gracias! 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 Gracias.